La Liga MX es la más sólida, genera 67 mil millones de euros colocándose entre las 10 economías más sólidas en el fútbol. La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor fue comprada en 6 millones y medio de hogares, lo que representa 643 millones de dólares en ganancias. Paolo Goltz, ex de la América y hoy de Boca Juniors, dijo que el fútbol mexicano es lento en comparación con el argentino. El subsecretario de Seguridad Pública de Veracruz señaló que la detonación en un camión de pasajeros en Córdoba no fue por un artefacto explosivo. Más de 65 elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil continúan con la búsqueda de la niña arrastrada por la corriente del río Chiralejo. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!